Bendito Bendito Cordero De Dios Que quita El pecado del mundo Porque cuando yo Me arrepentí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Que grande Y humilde eres Dios Bajaste Del cielo mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué Pagarte porque soy de polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor hasta que muera Que grande Y humilde eres Dios Que grande Bajaste del cielo Mi arte Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva te estaré alabando Señor Hasta que muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!